poblador en temas de eficiencia, de captación de calor, pero además, que es un tema muy importante que también realiza el grupo de apoyo al sector rural, es el tema de la capacitación. Para que estas tecnologías puedan realmente ser utilizadas por el poblador es muy importante la capacitación. Sin una buena capacitación esas tecnologías no van a ser utilizadas ni asimiladas por el poblador. Y también se necesita una buena réplica y difusión para que ellos estén conscientes de que ya existen nuevas posibilidades. Sin duda, como te comentaba en un inicio, lo primero que se realiza es una muestra de las tecnologías, lo que nosotros denominamos es una sensibilización en la cual básicamente comentamos, conversamos con la gente sobre una problemática y se decide qué cosa se va, cómo es que se puede atender a esa problemática. Ya el segundo paso viene con el tema de la capacitación, en la cual se elige a personas que tengan un potencial en temas de tecnología, se les capacita, y con ellos trabajamos proceso de implementación en la población. Ya que viene el tercer punto, que es la implementación en sí misma, donde comprometemos al poblador de la zona a que participe con nosotros y con los capacitadores locales, para que ellos mismos puedan ser gestores de su propio desarrollo. Entonces, adquieren un conocimiento, en principio, sobre un funcionamiento, una tecnología sencilla, replicable para ellos. Y por otro lado, la sostenibilidad va a estar en que ellos la puedan mantener, inclusive, como dices, replicar. Entonces, hay muchos factores que determinan de que una tecnología pueda o no funcionar en el poblador. Y esto, desde la universidad, hemos generado muchas lecciones aprendidas de procesos que, inclusive, de nosotros mismos, que no han resultado, por las formas como se han llegado, ¿no? Porque muchas veces uno se cree que tiene la alternativa para un determinado problema, y no tiene en cuenta lo que, inclusive, el poblador sabe, o las alternativas que el poblador te pueda dar. Entonces, en la confluencia de saberes, es que está realmente la adaptabilidad a este tipo de alternativas, ¿no? Entonces, vamos por adentro de la casa para que veas, básicamente, cómo funciona y poder seguir conversando sobre ese tema. Claro. Bueno, además, también vemos que estas tecnologías no solamente pueden beneficiar al poblador rural, sino también para las nuevas construcciones ecoeficientes que se pueden estar haciendo en nuestro país. Bien, ingresamos, entonces, a la casa, por dentro. Ok, Bernardo, ya estamos dentro de la casa. ¿Qué es lo que sentimos acá adentro? ¿Qué características deberíamos de sentir? Como vemos, este es un espacio experimental, definitivamente no es el... Es una réplica, básicamente, para mostrar el principio de funcionamiento. La idea de esta casa es poder demostrar que se puede generar calor con la energía del sol, ¿no? Ahora hace bastante calor afuera, así que vamos a sentir una temperatura térmica casi similar, pero en espacios de frío la diferencia térmica se siente. La idea es que el calor, el sol, el aire caliente va a ingresar por este espacio, que definitivamente si lo tocamos es más caliente, ¿no? Es más caliente que cualquier tipo de cosa que podamos tocar y la zona inferior es más fría, ¿no? Entonces, sistemáticamente se va a generar este proceso de recirculación que va a generar un confort, lo que se denomina un confort térmico. En zonas rurales se puede aumentar hasta en 10 grados de temperatura, con diferencia al exterior. Claro, porque el sol además quema todo el día y, bueno, también los elementos de las paredes de adobe y todo eso ayudan a la retención del clima dentro de la casa. Exactamente. Y justamente la problemática existe de que, si bien es cierto, tienen casas de adobe, muchas veces tienen techos de calamina y tienen grietas en las casas, lo que no genera un confort térmico. Entonces, parte del trabajo del Grupo de Apoyo al Sector Rural es poder generar todo un sistema de cerrado hermético, que le llamamos un techo aislado, un techo sellado, refacción de puertas y ventanas, para que este sistema pueda colectar el calor de manera óptima. Entonces, tenemos un sistema de calefacción pasivo, que es la pared caliente, con un cerrado hermético de la vivienda, que lo que hace es, aumenta hasta en 10 grados de temperatura. Puede ser mucho más, inclusive. Hay lugares en los cuales a 0 grados de temperatura tienes 15 grados en el interior, que es un, de acuerdo, tiene que ver también de acuerdo al uso de la persona. Las infecciones respiratorias agudas que vemos, sobre todo, que afectan a los más chicos, a los infantes entre 0 y 2 años, con un gran alto de mortandad, ahora pueden ser disminuidas también con esto. Sí, claro que sí. Y de ahí viene un segundo, una segunda tecnología que complementa esto, ¿no? Porque la gente en el campo cocina a fuego abierto en el interior de sus viviendas, tanto por costumbre como también para mitigar el tema de las bajas temperaturas, para mantener más caliente el espacio, porque el humo, en su concepción, es caliente, es aire caliente, y además, el fuego que se produce genera calor, ¿no? Lo erróneo de la práctica es que no tienen un sistema de chimenea, de desfogue, de humo. Entonces, lo que sucede al interior de la vivienda es que se concentra todo el humo en un espacio y esto realmente hace a la gente propensa a las muertes por enfermedades respiratorias, dado de que sistemáticamente se están contaminando. Cánceres pulmonares, además. Sí, claro, y diversos tipos de enfermedades relacionadas al tema del respiratorio. El daño que la gente produce al cocinar a fuego abierto es como si fumara 20 cajetitas de cigarrillos al día, en términos de contaminantes. Y bueno, estamos, entonces continuamos con esto, y bueno, sí vemos que es una gran solución, porque igual el ambiente está contaminado dentro de la casa, y podría equivaler a ser un gran fumador pasivo. Sí, y además, el tema viene por las enfermedades dérmicas, el daño en la visión. Por ejemplo, para que tengan una idea, los índices permitidos por la Organización Mundial de Salud en términos de contaminantes, cuando tú utilices una cocina que no es mejorada, básicamente superas en 20 veces los índices permitidos también. Entonces, realmente es un tema fulminante para el poblador. Entonces, lo que les comentaba, la ecuación entre frío, no confort térmico, las heladas, la contaminación, genera justamente este tema que sistemáticamente aqueja al país, que es el tema de las muertes por enfermedades respiratorias. Y vemos también que dentro de esas alternativas, acá vemos lo que ya también el gobierno ha estado un poco difundiendo, que son las cocinas mejoradas. Esto ayuda también a que se evite la contaminación, y también promueve igual el uso de la leña que ellos utilizan para las comidas. Sí, y ahí viene justamente la reflexión también. Ese es un sistema que lo que hace es expulsa el humo de la casa. Entonces, existen programas enfocados a temas de cocinas mejoradas que son muy interesantes, de hecho, y nosotros desde la universidad lo alentamos. Sin embargo, existen mecanismos en los cuales siempre se puede mejorar y generar lecciones aprendidas, como es el tema de la capacitación. Ahora poco se está incidiendo mucho más en temas de la capacitación, pero consideramos que es un tema que tiene que ser constante. Y además complementario a otro tipo de tecnologías. Como vemos, el tema de la pared caliente puede tranquilamente complementarse, y es complementario, y es una necesidad que se complemente con el tema de la cocina mejorada, debido a que, por ejemplo, uno de los efectos que se generan al expulsar el humo es disminuir un poco la temperatura del interior del espacio, por ejemplo. Pero, por otro lado, por más que tú tengas una cocina mejorada y expulses el humo, igual el espacio va a continuar propenso al frío. Entonces, la gente, porque justamente el tema del humo es expulsar el humo, la gente muchas veces va a preferir, inclusive, estar expuesta al humo, dado que es caliente, a expulsarlo. Porque hay un tema muy interesante que nosotros hemos investigado al respecto, que es el cambio con la pared caliente inmediato. La gente se da cuenta al instante de que existe un efecto al interior de la vivienda, que es el calor dentro de la casa. Entonces, organiza todo su itinerario cotidiano en base al calor que se genera. Quiere decir que pones la cama, la ubicas cerca de la pared caliente, a los niños más cerca al tema del sistema de calefacción. Sin embargo, en el tema de las cocinas mejoradas, existe un proceso mucho más largo, debido a que el humo es un tema que para la persona de zonas rurales es cotidiano. Se han acostumbrado a vivir con el humo. Y es un tema en el cual tú no sientes el daño del humo a nivel mediato, sino lo sientes a un largo plazo. Entonces, salvo de que ya no te molestan los ojos, lo que sucede al interior de ti no te das cuenta. Entonces, ese es un tema que sin duda necesita procesos de capacitación mucho más largo. De educación sobre todo, ¿no? De educación, sensibilización. Y la ventaja de la tecnología es que, por un lado, tú puedes mostrar cambios inmediatos, pero también cambios a largo plazo, de acuerdo al factor al cual tú estés atendiendo. Por ello, es muy importante generar sistemas complementarios, inclusive con las propias tecnologías, pero también con los mecanismos de sensibilización y capacitación hacia el poblador. Utilizando espacios también como colegios. Los niños tienen que estar sensibilizados de cómo, de los efectos que producen el humo, por ejemplo, al cocinar. Porque ellos inclusive van a ser los que van a decir a los padres, papá, está saliendo el humo, me estoy contaminando, ¿no? Como ha ocurrido con las campañas incluso de los cigarrillos. O de los autos también, ¿no? También, que son a los niños los que, son los que les tienen la primera conexión con los padres, ¿no? Como se dice, a los niños se les educa, a los padres ya se les muestra cómo pueden generar un cambio de comportamiento. O tal vez también ellos sensibilizan más cuando sus propios hijos son los que les piden que hagan un cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, vemos cómo es muy interesante ver el tema de manera bastante holística. Y sobre todo, tener en cuenta muchos factores, ¿no? De que temas de medio ambiente están muy ligados a temas de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Porque acá estamos utilizando, por ejemplo, uso eficiente de la leña, por decirte, ¿no? Porque minimizas el consumo de leña. A más de 3.500 metros utilizan la bosta. Es inevitable, porque no... Claro, no hay otra cosa. ¿No? Pero generas un menor, una menor quema. Entonces, por ende... Y más humo. Claro, por ende, menos humo, ¿no? Entonces, son diversos factores que también tienen un componente del ambiente muy interesante y que van relacionados a temas de desarrollo, que consideramos como estrategias del Grupo de Apoyo al Sector Rural ha sido muy bien tomado por la población, porque creemos nosotros ya como una visión institucional de que el tema del ambiente tiene que ir ligado con el tema de mejora de calidad de vida del poblador. Cuando el poblador se dé cuenta que eso mejora su vida, va a tener en cuenta factores como el tema del ambiente, ¿no? Porque es algo que le genera una injerencia directa en la persona, ¿no? Cuando, por ejemplo, al poblador eso le genera un ingreso económico también, va a tener una injerencia directa sobre temas del ambiente. Por ejemplo, el tema del reciclaje. Si las botellas te generan un beneficio económico, el reciclar las botellas, que sucede en otros países, tú vas a automáticamente generar mecanismos de conservación del medio ambiente o del ambiente, recibiendo una retribución a cambio, ¿no? Claro, y más allá todavía del efecto se puede sumar cuando vemos que no solamente esa es una mejora personal, pero también hay que pensar, como decías, en una visión holística de que si todos hacemos algo también estamos contribuyendo en general a mejorar el ambiente de todo el planeta. Sí, claro que sí. Y de hecho, el ser humano las cuestiones a mediano o largo plazo muchas veces no las visualiza. Es necesario a nivel de la comunicación, de la capacitación, mostrar cambios a plazos cortos, de tal manera que la gente pueda generar una cultura de, ¿no? Que es un poco la idea de este tipo de tecnologías también. Hay cosas que te generan cambios directos. Hay procesos que sí son más a largo plazo. Entonces tiene que haber una complementariedad en ambos. Bernardo, muchas gracias. Vamos.